El ciclo de vida de los musgos y los helechos está ligado al proceso de reproducción sexual y consta de dos fases visibles a simple vista, el esporofito y el gametofito. La reproducción sexual de los musgos fue un misterio durante muchos años, aunque en la actualidad conocemos perfectamente el ciclo, que consiste en lo siguiente. El proceso tiene lugar en el agua. El gameto masculino, nadador, similar a un espermatozoide pero con dos flagelos, se mueve hasta otro musgo donde se sitúa el gameto femenino. Ambos se unen en el proceso de fecundación. Se forma un cigoto que tras la maduración y el crecimiento produce el esporofito, que significa planta que produce esporas. Cuando este esporofito crece y madura, en lugar de producir directamente los gametos, genera muchas esporas, que son células muy protegidas, capaces de aguantar condiciones climáticas extremas y que solo se van a desarrollar cuando la temperatura sea agradable y haya bastante humedad ambiental. Cuando en el medio se dan estas condiciones, la espora crece formando primero el protonema, que es una estructura vegetal con muchos filamentos sobre la que poco a poco se va a desarrollar la segunda fase reproductiva, el gametofito, que significa planta que produce los gametos. Esta planta va a producir los gametos masculinos y femeninos. Los masculinos serán liberados al agua y así volveremos al principio del ciclo. Date cuenta que en el ciclo de vida de esta planta hay dos fases visibles, que son el gametofito, que produce los gametos, y el esporofito, que produce las esporas, y dos fases no visibles, a simple vista, las esporas y los gametos. Siempre que veamos esta cápsula, se tratará del esporofito, ya que desde aquí saldrán las esporas, y si no vemos la cápsula, probablemente se trate del gametofito. El ciclo de vida de los helechos también comparte esta alternancia de generaciones. Se divide en dos partes, esporofito y gametofito, y te lo explico a continuación. Como en todas las formas de reproducción sexual, empezamos por la unión de los gametos. El gameto masculino nada hasta el femenino, y al encontrarse se produce la fecundación. El cigoto formado se desarrollará, dando lugar al esporofito. Pero en este caso, el esporofito, en los helechos, es una verdadera planta, con raíz, un tallo subterráneo, que se llama rizoma, y hojas, que reciben el nombre de frondes. Si estudiamos las hojas, podemos ver que en el embés, hay unas estructuras circulares, son los soros. Si miramos estos soros al microscopio, observamos que están compuestos de muchos gránulos esféricos. Se llaman estos gránulos esporangios, y son pequeñas fábricas donde la planta produce las esporas, que se expulsarán al exterior, y esperarán hasta que las condiciones del medio sean las adecuadas para crecer. Una vez se desarrolla la espora, tiene lugar la fase del gametofito, que comienza convirtiéndose en una estructura laminar, de color verde, con pequeños rizoides que se unen al suelo. Esta estructura se llama prótalo, y tiene como única función producir los gametos masculinos y femeninos. Así, se vuelve a cerrar otra vez el ciclo de vida de este organismo, por lo que podemos decir que el prótalo constituye la fase del gametofito, y la planta, el helecho, constituye la fase del esporofito. Las similitudes entre los dos ciclos de vida son evidentes. Ambas usan esporas. Ambas tienen dos fases, esporofito y gametofito, y ambas necesitan del agua para la fecundación. Pero date cuenta que no todos son similitudes. El enorme desarrollo del esporofito en los helechos, que puede llegar a formar ejemplares de más de 30 metros de altura, contrasta con el minúsculo desarrollo del prótalo, el gametofito, que mide unos pocos centímetros. En cambio, en los musgos, el esporofito y el gametofito tiene tamaño similar. A partir de los helechos, van a surgir nuevos tipos de plantas, y la desigualdad de tamaño entre el esporofito y el gametofito se irá haciendo cada vez más grande. Si quieres saber lo que les depara las plantas, no te pierdas el próximo vídeo. ¡Gracias!